El camino Tan peligroso y nuevo es el camino Por donde lleva amor mi pensamiento Que en sólo los discursos de mi intento Aprueba la razón, su desatino Efecto nunca visto y peregrino Enloquecer de puro entendimiento Un sujeto incapaz del escarmiento Ciego por voluntad y por destino Amor no guarda ley que la hermosura Es lícita violencia y tiranía Que obliga con los mismos que maltrata Su fin es fuerza y esperar locura Pues es tal por su causa y ansia mía Que de mí que la tengo se recata Amor es un misterio que se cría En las dulces especies de su objeto De causas advertidas, luz y efecto Y de ciegos efectos, ciega guía Fraude que apeteció la fantasía Y manda el daño a cíbar del secreto De tirana deidad, ley sin precepto Y de precepto sin ley, leal por fría En cielo oscuro, tempestad serena Apacible pasión, dulce fatiga Lisonja esquiva, lisonjera pena Premio que mata, alivio que castiga Causa que propiamente siendo agente La vida es una despreza La vida es una despreza Tens y afale Por eso son